Florelisa Esta canción para ti, Julián Lleve a la gente de Asangaro, Ayaviri Bienvenidos a nuestro aniversario Ahora, Ayvidita ¿Cómo dice? Ayvidita Y cántalo, Florelisa Y quichidina de tu y kau quichidina de Un coche, y guichidina de Mucho trabajo, hoy más te hace entonces Ayayayay Mucho trabajo, hoy más te hace entonces Cana, y tu y más te hace entonces Cana, y tu y un te hace entonces Si estoy llamando es con mi plato No me entrasanar en mi vida Porque si tengo algo es porque yo lo trabajé Ay, mi vida Ay, mi vida Y caldón Aunque en ti no tengo en ti Aunque en ti no tengo en ti Se va a trabar tu cuerpo y me estás juzgando Se va a trabar tu cuerpo y me estás juzgando Cada hito y un des juzgando Cada hito y me estás juzgando Seguimos bailando Seguimos gozando La suerte es de todos amigos y El éxito es de quien trabaja Ay, mi vida Escúchalo Ay, mi vida Una vez más Ya, 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 ya Ahora, mueve la cintura, mueve la cadera Cinturita, mi amor Ay, mi vida Ay, mi vida Se acabó Y la chica su grito Toma, que toma, que toma, toma cuchera Toma, que toma, que toma, cervecita Toma, que toma, que toma, toma cuchera Toma, que toma, que toma, tu cervecita Una cajita, dos cajitas, tres cajitas, salud Una cajita, dos cajitas, tres cajitas, salud ¡Silvete lleno!